La señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, otorga el uso de la palabra al asambleísta por pichincha Yesenia Guamaní. Sin duda alguna, en este informe de proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico del Ambiente y del COTAD que estamos analizando el día de hoy, hay aspectos de análisis y me quisiera referir específicamente respecto a la fauna urbana y el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Me voy a enfocar específicamente en fauna urbana. Se pretende regular el bienestar animal en la tendencia, crianza, comercialización, reproducción y la adopción de animales de compañía por parte de los GAT municipales y distritos metropolitanos, pero veo con preocupación que esta ley pretenda permitir la reproducción de animales de compañía con fines comerciales, así como la compra y venta de estos a través de licencias o permisos para evitar la reproducción en condiciones insalubres y de maltrato. Presidenta y colegas legisladores, aquí se indica que su comercialización implicaría también la responsabilidad de venderlos esterilizados. Se habla de comercialización, pero no se habla de control en favor de la vida de nuestros animalitos, me refiero a perros y gatos. Por lo cual, estoy solicitando también que se remita esto a la Comisión de Biodiversidad para realizar las observaciones pertinentes. Aquí en el país hay un crecimiento descontrolado de criaderos, de perros y gatos y las entidades no realizan un control. Aquí no se habla específicamente de un control adecuado. Tenemos municipios sin ordenanzas, sin planes, sin proyectos a favor de la fauna urbana. Con lo propuesto, no estamos solucionando entonces la realidad. Es un artículo que no tiene base, justamente yo estoy trabajando en la ley de protección animal y en este aspecto que los derechos de los animales de compañía sean, por supuesto, una parte esencial de una sociedad que valore la vida en todas sus formas. Y hay que considerar aspectos importantes que no se están tampoco tomando en cuenta. Y hablamos la toma de conciencia, el estricto marco legal y normativo, esterilizaciones, pero que sea de manera integral, ya que hay perros y gatos que no cuentan con vacunas, tampoco cuentan con desparasitaciones, por eso se enferman fácilmente. Luchar contra prácticas como el abandono de animales o la compra de animales de raza pura es parte esencial para dotar justamente a todos los animales de compañía de derechos, respeto y protección de su vida. Considero pertinente realizar observaciones fundamentales en este aspecto con el fin de que los animalitos, me refiero a perros y gatos, no sean tomados como objetos. Aquí se está dando pie a que continúe la venta de forma ambulante y esto tiene que acabarse en el país. Estas reformas tienen que considerar también sanciones severas por incumplimiento. A esto sumando también la identificación y la educación como aristas que van de la mano de estas políticas, las cuales sin duda alguna buscan asegurar el bienestar animal. Gracias, presidenta y colegas legisladores. Culmina así la intervención del asambleísta Yesenia Huamanín, representante de la provincia de Pichincha. Se va a dar una nueva indicación desde la secretaría, desde la presidencia. Asambleísta Pedro Zapata.